Decidí estudiar el máster de este tipo en proyectos tecnológicos porque cuando empecé a estudiar la carrera de Ingeniería Informática yo tenía muy claro que me quería dedicar al desarrollo de proyectos dentro del ámbito del software. Pero empecé a trabajar en una empresa donde hacía mucha gestión de proyectos europeos y empecé en la gestión de un proyecto y me gustó muchísimo. He empezado las prácticas de UNIR en Alemania, que es donde estoy actualmente, así que de Gerona me movieron a Alemania y allí estoy haciendo gestión de proyectos tecnológicos, básicamente consultoría. Mi camino profesional actualmente y el hecho de estar ahora en Alemania trabajando es todo gracias al máster. Todo lo que aprendo en el máster es 100% aplicable. Yo no he tenido en ningún momento, y eso es una certeza, no he tenido nunca en ningún momento la sensación de que me estaban enseñando algo que nunca voy a utilizar. Desde entrar en el máster hemos estudiado varias metodologías a la hora de desarrollar, sobre todo el software, porque proyectos tecnológicos van muy atados al software. Sobre todo se ha profundizado en ese aprendizaje, en el de las metodologías ágil, también en las metodologías robustas, porque a veces hay proyectos tecnológicos de gran calibre, de gran tamaño, y después también todo el proceso de metodología o todo el proceso de redacción de proyectos, que también requieren varios procesos diferentes según el tipo de financiación que se busque. Todo eso te lo explican desde un punto de vista real, profesional, y cómo se está haciendo realmente en una empresa. Realmente era una metodología que, si bien te la podías, modificar a tu gusto, planificar a tu gusto y se modaba muy bien a ti, era algo que te acompañaba en un camino de aprendizaje que no te dejaba solo. Mi miedo era que me dejaran sola, que me dijeran aquí tienes tu temario, aquí tienes tus exámenes, tus clases y aquí tienes. Pero no, la verdad es que ha sido un procedimiento de acompañamiento que yo creo que es único, y eso es realmente lo que me ha sorprendido y no me esperaba de mí. Yo lo que más destacaría de este máster, y es algo que desde el primer día que lo vi, agradecí muchísimo la calidad de los profesores. Realmente son profesores que son muy especializados en la materia que están impartiendo, que realmente son muy profesionales, sus clases son muy aprovechosas. Mi objetivo laboral a corto plazo era lograr ser directora de proyectos o como mínimo trabajar en gestión de proyectos, pero mi meta a largo plazo es precisamente eso, dirigir un proyecto entero desde su planificación hasta todo el desarrollo del equipo que está involucrado. Y bueno, todo el proceso esto lo he aprendido en el máster, así que espero que este máster sea la primera piedra en este largo camino que aún me queda.